Seguro que muchos de ustedes tenían esta fecha marcada en el calendario, no les culpo, yo también, es normal, hablamos de la final de la Champions League, otro que también esperaba esto con ganas es Paco González, hoy el protagonista es el Liverpool, que se verá las caras con el Real Madrid. Todos los años cuando llega la final de la Champions los pelos se me ponen como escarpias y pienso que se les estará pasando por la cabeza a esos 22 tíos que están ahí abajo, no creo que hayan podido pegar ojo esta noche. Si hay un equipo inglés acostumbrado a competir en Europa, ese es el Liverpool. Sí, pero a jugar la final de la Champions nadie se acostumbra. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool, y mira Paco ha puesto a mano un 4-3-3 sin referencia clara en la punta de ataque, ¿qué te parece? Hombre, si dominan el partido Manolo no van a tener problemas, pero como les toque defender, la cosa cambia. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto, Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Varane estará en línea de defensa con Sergio Ramos. Toni Kroos junto a Casemiro en la medula. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. El árbitro da comienzo a la final de la Champions. Hoy los sueños de uno serán las pesadillas de otro. El Madrid recupera y empieza a jugar. Varane. Sergio Ramos. Casemiro. Kroos con la posesión. La controla Casemiro. Tiene Ramos el cuero. Casemiro. Y pierde el cuero. Firmino. Nadie le impide el centro. Mané. Tenía disparos, pero no logra aprovecharlo. Ahora se sacará de puerta. El extremo, Mané, es un jugador de verdad para sufrir cuando lo tienes enfrente. Este hombre es de todo menos predecible. Más vale que sus rivales estén atentos. El senegalés no se anda con tonterías. ¡Ay, niño, niño, niño! ¡Qué mal lo has tocado! Asensio. El Mesía Benzema. El Real Madrid está ante un gran desafío. El gol está casi ahí. Muy bien el portero haciendo su trabajo. Van a tener una ocasión desde la esquina. Pierde el balón a manos de su rival. Wijnaldum. Firmino. Ozan. La final de la Champions es como la fiesta de fin de corso cuando éramos pequeñines. Sí, que nos pasábamos el año esperándola y luego no queríamos que acabase. ¡Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda! Al final queda en aviso, aunque una tarjetita tampoco habría estado de mal. ¡Ay, qué mano más rápida tendría si fueras árbitro! ¡Ahora Courtois, pero la jugada sigue! ¡Wijnaldum! El belga Courtois es muy seguro y mete un buen puñetazo al balón. ¡Mané! ¡Ahí está el faraón Salah! ¡El pase de Salah no es bueno! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Firmina! Brazos extendidos del árbitro en ley de la ventaja para el Liverpool. Parece que se ha lesionado, no sé cuál será la gravedad del asunto, pero creo que lo mejor es que abandone el terreno del juego. ¡Thiago! Pierden el balón a la primera. ¡Vinicio! ¡Excelente visión de juego! ¡Benzema! ¡Increíble paradón de Alisson! ¡El bananero Courtois saca a ver de la esquina! ¡Thiago! ¡Se les acaba la posición! ¡El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana! ¡Vinicio! ¡Vinicio! ¡Thiago! ¡Pelota para Vinaldo! ¡Fabinho! ¡Cuára para Thiago! ¡Busca en el hueco por arriba! Conduce Salas con Beliro ¡Qué milagro! ¡Qué parador! ¡Vinicius! Los merengues han encontrado un buen hueco en la banda ¡Benzema! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡La tiene Kroos! ¡Messie Benzema! Casemiro la recibe ¡La tiene el Camero! ¡Vinicius! ¡Se va solo! ¡Se acabó el peligro! ¡La defensa saca bien la pelota! ¡Firmina! ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! ¡Pueden tomar ventaja! ¡Y la defensa saca bien la grosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Eso tiene que ser por lo menos amarilla! ¡El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla! ¡Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos! ¡Varán! Para mí en el año 14-15 fue una sorpresa que en Liverpool no pasara de fase y cayera eliminado por el Basilea Es verdad, ¿eh? Y eso que el inglés es de los equipos que más Champions ha conseguido, nada menos que 5 ¡Robertson! ¡Oporturidad excelente para sacar un centro! ¡Centro cortado por la defensa! ¡Esta conversación pinta así, Paco! ¡O te relajas o te saco tarjeta! ¡Pues yo te aseguro que haría caso, eh! ¡Ese lanzamiento se ha ido a mi pueblo a Cabra! ¡Qué horror de falta! ¡Ha impactado fatal el balón, Manolo! ¡Qué horror de falta! Fabiño Firmino Wijnaldum Lucha por el esférico Barak Vaya pase de Kroos Este Liverpool está desconocido Mi tía segunda criaría más peligro Vinicius Ojito que pueden romper las tablas Colega parece que ya se ha apuntado al banderín de córner Ozan Pelota que llega para Fabiño Robertson Impide que sigan avanzando La va a enchufar Golazo de los merengues del Madrid Está insaciable Inauguran el electrónico Y van lanzados a por otra orejona más Para sus vitrinas Ay por favor Pero como se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera este No va a ser pequeña Atentos que nos ponen el gol Desde otro ángulo Tras ese gol del Madrid Que está por delante Se renula el partido Fabiño Pelota que llega para Fabiño Fabiño con la posesión Benzema Benzema sigue avanzando Messiela está liando Menuda intensidad Protegiendo el cuero Luka Walker Kroer la quiere en el segundo palo El remate de cabezas Estrella en el portero Vemos ya el Liverpool Que una vez más Opta por controlar el balón Sin precipitarse demasiado Aunque no consigue Generar ocasiones claras Deja atrás a los defensas Ay Paco Lo que han fallado los reyes Eso es un pecado Y de los gordos Que cerquita tenían el empate El colegiado Que tiene el juego Y atención Cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí Que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Y la cartulina Merecidísima Madre del amor hermoso Que gustazo para la vista Los merengues Se quedan sin la pelota Mala entrega de Kroer La defensa no estuvo atenta Allá va con ganas de comerse al rival Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Kroer Pierde el cuero Fabinho Wijnaldum Ojo Progresan en ataque Y esa puede ser buena El cuero va al primer palo Ha visto claro Que lo mejor era despejar La veía de la ventaja Favoreza el Liverpool Fabinho Tiene espacio para enviar el centro La intenta sacar Pero sigue el peligro Esta puede ir dentro Y la defensa Ataca milagrosamente Un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Ese rechace ha sido Absolutamente providencial Lucas Vázquez Ha sorteado a los defensas Buena parada del meta Muy seguro en esa acción Se nota que está muy metido en el partido Tendrán que hacer mucho más Si quieren batirle Saque de esquina Ejecutado por Kroos Creo que el delantero No le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida No hay tiempo para más Nos vamos al descanso De la final de la Champions Tú lo has dicho Estamos viendo un partido tremendo Estos dos equipos Están demostrando Por qué han llegado hasta aquí Qué partidazo Estamos de vuelta Últimos 45 minutos De la Champions Claro si no hay prórroga El Liverpool Se hace con el cuero Ozan El pase es interceptado Tony Kroos Acaba perdiendo el cuero Mané Busca la portería en Liverpool Estuvo atento y tapó el hueco Atento González Que el equipo se lanza Al contraataque Atención al contragolpe Va a ser que no Benzema Las clavas de ahí Finalmente han acabado Con el peligro La jugada prometía Ha dicho Aquí estoy yo Y veremos cómo termina Ya está la de Mané Kroos Esperándolo en el segundo palo Ahora tienen Un momento de calma Han conseguido Alejar el peligro Aunque han concedido Un saque de esquina Ojo que el árbitro Se lleva la mano Al bolsillo Amarilla Bueno está claro Que sí vio la falta La de la acción anterior Te digo El balón El balón ha dado en defensa Y será saque de esquina El saque de esquina Valeria Despeja ese centro Lo que podría generar peligro Lo que podría generar peligro Madre Entra con mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda Fabiño Balón que llega Milner Que bien vio el Demarque Como le metió el balón A la espalda Y el asistente Indica Posición adelantada Cross El balón sale de banda Tras esa entrada Vinicio Mete el pie Y sale fuera de banda Error en el pase De Karim Menudo hueco Le han dejado en la banda El defensa corta la bola Cambio táctico Veremos cómo le sale La jugada Sí El entrenador confía En que les ayude A remontar el partido Gracias por la información Antoñito Corner bien sacado El cancerbero Mete los puños La atrapó Que porterazo Benzema no consigue retener el cuero Fabiño Ahí tiene las tablas Llega el empate Menudo partidazo Esta es la final De la Champions Ya te digo Manolo Puro espectáculo Y lo que queda Volvemos a ver el gol En esta repetición Cómo se ha deshecho Del defensor La defensa no estaba Tan atenta como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marca Ha visto que ahí Había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido Con mucha calidad Vuelve el empate Al marcador Segundo gol del partido 1-1 Sale Fuera de banda Mané Metió bien la pierna Pero sale por el lateral Fabiño Robertson la controla Lucas Modric Messier Benzema El guardameta Ataca el tiro Saque de esquina Para el Madrid Que le podría dar La opción De ponerse por delante En el marcador Casemiro El esférico Le llega a Varane Quieren deshacer el empate Y la siguen tocando Madre Qué gran visión de juego Prometía mucho Pero nada Atención Atención Que roban el balón Falta para el Liverpool La pelota ya no es de Benzema Excelente visión de juego Así se corta una jugada El centro El centro sale De la zona De peligro Mané La entrada Ha sido limpia Pero de infarto Benzema La defensa La defensa no estuvo atenta Buen pase filtrado Tapa bien Pero queda suelta Le dio bien Y pudo interceptar Vaya paradón A ver si nos lo repiten Porque es para verlo 30 veces Chamberlain Chuta Benet Buena intervención Del guardameta Que está muy metido En el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver Si mantiene Ese nivel de juego Sale la pelota Saca de esquina Fabiño Tienen un gol De ventaja Y están Marcel Cabe ser campeones De la Champions Y tanto Manolo Pero que tengan cuidado En las finales Nunca se sabe Un momento inmejorable Para marcar Paco Totalmente de acuerdo Manolo Probablemente sea El gol de la victoria Porque queda muy poco tiempo Para que le remonte Toda la banda libre Para el Valgar Asensio La lleva el Camero Valverde La tiene el Camero Benzema Que bien defendió Esa acción El Liverpool Se queda sin balón Estaban jugando bien Pero al final Ha perdido la pelota Diogo Jota Firmino Vaya zarpa Tiene ese tío El Falda Seguirá atacando El Liverpool Firmino Firmino Curtoa Logra evitar Que la pelota Entre Pone la bola El segundo palo Cuidado Que continúa El peligro Recupera En su área Se abren Las opciones Para la contra Pierden la bola Y adiós Ahí se arranca El ataque Brazo Descendido El árbitro En ley De la ventaja Para el Liverpool Madre mía Está más tieso Que la Mojama Roberson Así se juega El fútbol Un 10 Para los chavales Del Liverpool El cuero Queda suelto Tras la entrada Su empeño Obtiene recompensa Dejan seguir el juego Y el Liverpool Puede aprovecharlo La entrada es buena Juega Ramos Vamos a ver Que nos deparan Estos últimos minutos Porque la emoción Está servida Alexander Arnold Miller La bola Va al segundo palo Robo de Casemiro Benzema Este contraataque No tiene mala pinta Y siguen contraatacando Balón fácil Para el portero Puede estar En el empate En este córner Paco Y le ha mostrado Una tarjeta amarilla Atrasada Es que antes Hice una entrada fea Y ahora lo lamenta Pues sí Van a mover el banquillo Tenemos cambio El balón Vuela hacia el área Respiren tranquilos Que no ha pasado nada Alisson la para Sin complicaciones Como esconde la pelota Saque de banda El pase no le sale Como esperaba Vinicius Solo contra el portero Como ha subido la temperatura En un momento Paco Padre mía Como la ha salvado González Yo creo que todos Cantábamos ya El gol del empate Mal balón de Salah Se acerca el final Y los merengue Que no pudo batir Al portero Gran parada Manolo La definición era buena Pero el portero Ha estado mejor Quiere meter presión Con este córner El portero Ha subido a rematar Intercepta el pase Valverde Vinicius Cuidado que tiene El cuero de azar Vamos, vamos, vamos Que ahí tiene el empate Madre mía Que emoción Le han puesto con este gol En esta final De la Champions Ya te digo Es que puede significar La prórroga Ya lo ven El gol Viene precedido Y una gran combinación La defensa No estaba tan atenta Como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí Había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido Con mucha calidad A Jurgen Klopp No le ha sentado Nada bien Encajar ese gol Y así lo demuestra En el banquillo Ha sido un gol espléndido Que vuelve a poner las tablas En este encuentro De poder a poder Ese pase va directamente Al guardameta Suena el pitido del árbitro Tendrán que jugar Un tiempo extra Vuelve a robar la pelota Y empieza el tiempo extra ¿Quién va a ganar esta Champions? Aquí estoy yo Y el balón es mío Fuera el defensa Ha hecho Que se le vaya Eben Hazard Vuelve a ganarla El Liverpool Mendy Valverde Ha visto bien A su compañero Ese paso La espalda Puede llevar peligro Mariano Alisson Acabado de regalarnos Un paradón histórico Esa recuperación Ha sido crucial Nada, nada Nada que no consigue Sacar la pelota Y la tiran arriba No quiere que nadie Se la quite Corta el avance Del Liverpool Shakiri Menudo hueco Le han dejado en la banda El balón vuelve a sus pies Y puede centrar con espacio Modri vuelve a Barcelona A un contrario Firmino brilla Y nadie le para Se besace de su par Creo que el delantero No le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Valverde Mariano Intercepta el pase Que balón ha metido arriba Aleja el peligro Con esa entrada Que olivio Madre Hazard con el esférico Excelente Pasa el espacio Voy mal tiro El portero Que tiene la bola El equipo rival Tendrá que currárselo más Y quiere superarle Sí, Manolo Ha sido una parada Hasta sencilla para él Balón en juego Que saca al área La intenta sacar Pero sigue el peligro Se jugó el tipo Defendiendo ese tiro Barán El Liverpool Tiene toda la banda Para él El centro busca Rematador En el segundo palo Partido empatado El Liverpool Tiene opción De ponerse por delante Si marca el córner El esférico Vuelve a salir Córner Buen saque Cuero al área Centro despejado Y pasa el peligro El Liverpool Ha recuperado el cuero Así se juega el fútbol Un 10 por los chavales Del Liverpool Firmino Milder El jugador protesta Pero creo que le espera Una tarjetita Puede que sea más preocupante La falta en esa posición Que la tarjeta amarilla En sí No hay tiempo para más Nos vamos al descanso En esta prórroga de infarto 15 minutitos más Los jugadores parecen estenuados Pero no todos los días Pueden ganar la Champions Los merengues Se quedan sin la pelota Intenta el pase bombeado El destarado Se va arriba Buen intento Pero le ha faltado dirigir El remate Siempre hay que buscar una esquina El Madrid pierde el cuero El Liverpool se queda sin balón Magnífico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Leyó bien el desmarque Vinicius Arrancó pronto Y hay bandera Fabiño El envío le llega a Milner Corta el avance del Liverpool Mariano A ver ese balón A la espalda En la zaga Eso es gol Casi cantado Tapa bien Pero queda suelta Que volea También ejecutaba Ya pueden celebrarla Esta jugada Ha sido de las de Hombre, gracias Un balón que se convierte En letal Por un fallo Garrafal del portero Y lógicamente El entrenador Echando humo No es para menos Klopp está Que no para En la banda Es que no esperaba Ir por detrás A estas alturas Este gol Paco va a hacer daño Y tanto Ambas aficiones Ya daban por bueno El empate Pero haría falta Otra gran sorpresa Para que el encuentro No termine así Diogo Jota Fabiño con la posesión El Liverpool Se queda sin valor Que gran visión De juego Atentos Que se pasa Roto la defensa Ojito Que vuelve el peligro Tremendo paradón De Alisson Para nuestro Beleite Y el de los aficionados De su equipo Corta el avance Del Liverpool El pase Da demasiado largo Y va a llegar A las manos Del arquero Balón fácil Para Alisson Chamberlain Robertson Con el balón Fabiño ¿Cuánto le queda La prórroga Antonio? Quedan ya solamente Cinco minutos De esta segunda parte De la prórroga Quizás sean Los más agotadores Del partido Para los jugadores Pero a veces Son los más importantes Gracias Antonio Aprovecha el espacio Para crear peligro Seguro que esta vez Sí Ahí está Lo han logrado Este tanto Puede darles el título Están dos arriba En el marcador Aquí está la acción Del gol repetida Un gol que prácticamente Deja sentenciado Este choque En los últimos instantes De la prórroga Y que supone Un mazazo tremendo Para la moral Del contrincante El entrenador El entrenador está disfrutando Como un enano Viendo a su equipo Ya ganan Por una amplia Ventaja Este gol Este gol pone el marcador En 4-2 Y volvemos a jugar ¿Cuánto queda de prórroga? Bueno pues serán Tres minutos Para el término De la segunda parte De esta prórroga Gracias Antoñito Shakiri Alexander Arnold La posición cambia De camiseta Avanza metros Con decisión Parece que va a centrar Despeja del centro Último instante Ruiz Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Gracias Antonio Pone la bola Al segundo palo Prefiere retrasar Y la defensa Ataca milagrosamente Un balón Que ya se colaba En la portería Desde luego Ese rechace Ha sido absolutamente Providencial Gran visión de juego Arrancó pronto Y hay bandera Se acabó Se acaban de proclamar Campeones de la Champions La alegría es inmensa La alegría es inmensa Fíjate De rodillas Algunos lloran Paco es Espectacular El día más importante Para que reciban el torneo Ahí está el equipo campeón de la Champions Empieza a aparecer el campeón Empieza a aparecer el confeti La grada se pone en pie La alegría González Es por todo lo alto La orejona La orejona aparece en escena Es el sueño de este club Es el sueño de cualquiera La Champions League Llega el momento Llega el momento más bonito Paco Llega el momento De marcharse Ha saludado a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie En este mundo Tan feliz Como esa gente Manolo Que vea sus ídolos De cerca Con el trofeo Pero Paco Si me siento uno más Que salten Que vibren Que canten Son los campeones De la Champions Y ahora llega el momento El momento más esperado El de la foto Del equipo campeón Paco Seguro que todos Los aficionados La recordarán Durante años Y que muchos Se la enseñarán A sus hijos Y a sus nietos